¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder estar y participar acá en la cuenta pública del delegado presidencial, ver los distintos avances en materia social, también en materia de seguridad, en materia económica. Y por lo tanto ver el despliegue del impacto del gobierno a nivel regional en una región donde me tocó estar bastante, particularmente para la época de los incendios, entre enero y febrero. Así que, nada, súper movido para también después en un espacio de participación donde también hubo preguntas, respuestas de distintas personas de la región. Así que ahí pudimos responder también algunas preguntas que tenían algunos dirigentes. Sí, bueno, y por ahí la última vez que estuvimos en contacto, usted estuvo presente también acá en terreno en nuestra comuna. Así es. Bueno, ministro, queremos conversar sobre algunas iniciativas que se han estado desarrollando de parte del ministerio. Por ejemplo, una de las últimas y que ha llamado harto la atención, ¿cierto?, por el tipo de ayuda que entrega es el bolsillo electrónico familiar. Sí, sí, bueno, el bolsillo electrónico familiar es una iniciativa que se crea después de un año de experiencia de la canasta básica protegida. Esto surgió el año pasado, el año dos mil veintidós, en el marco de la negociación del salario mínimo, donde se tuvo el salto más alto del salario mínimo en términos reales en los últimos veintitrés años, y donde se apoyó a las pymes para poder realizarlo, y en paralelo, dado el alza extraordinario que habían tenido los alimentos, es que se creó la canasta básica protegida, que era un monto que en ese momento eran seis mil quinientos pesos, pero que variaba en función de la inflación, llegando el desarrollo de esa canasta básica a un monto máximo que por dios los trece mil quinientos pesos. Pero ese después bajaba cuando bajaba la inflación y se acababa en el mes de abril. Entonces, ahí fue donde, cuando, en el marco de las ayudas económicas que queríamos anunciar al principio de este año, junto con el ministro Marcel, junto con la ministra Jara, anunciamos que se tendría este bolsillo familiar electrónico que se trabajó con Banco Estado para poder hacer una transferencia mensual, todos los primeros de cada mes, y que permitiera que las familias pudieran no ver el alza de los precios de alimentos o mitigarla, y para eso tener un descuento de un 20% cuando se paga con método electrónico, en este caso con la tarjeta de la cuenta RUT. Y ha funcionado súper bien estas primeras semanas, así que estamos bastante contentos y se está planteando extenderlo durante los cuatro primeros meses del próximo año también. Ministro, ahí, bueno, cuéntenos un poquito los detalles de este aporte que se entrega, ¿cierto?, a través de la cuenta RUT, cómo se puede utilizar, es posible postular quienes no lo han recibido aún, no tienen una lista ahí, cuéntenos un poco esos detalles. A ver, perfecto. Miren, para cualquier información que se me vaya, ustedes pueden ingresar a bolsilloelectrónico.cl o .gob.cl, creo que entra por las dos páginas, se puede entrar, si es que se me escapa algún detalle, pero básicamente acá son las familias que reciben subsidio único familiar, las familias que, o los trabajadores que tienen cargas familiares de la asignación familiar, y también quienes forman parte del Seguridad y Oportunidades. Ellos reciben mensualmente 13.500 pesos por cada una de las cargas familiares, en esta, como cuenta paralela de la cuenta RUT, que va a ir generando estos descuentos del 20%, pero uno, a través de la aplicación de Banco Estado, puede modificarlo para poder gastar todo el bolsillo electrónico de una, si es que así lo quisiera. Pero la idea es que se pueda ir gastando a poco para suavizar y para generar el descuento en cada una de las compras para que no peguen tanto el alza que han tenido los alimentos. Y esto se puede utilizar en todo el comercio que está dedicado al rubro de alimentos, y eso también aparece en la página web en el caso de que tengan la duda. Eso, básicamente. ¿Esto es solo para alimentación? O sea, son para comercios que están inscritos ante el Servicio de Impuestos Internos como del área de la alimentación, pero por ejemplo, si es que están comprando en un almacén y compran una pasta de dientes, o si es que están en el supermercado y además de las compras que hacen de alimentos, compran unos pañales, también cuentan. O sea, no discrimina los productos, pero está orientada la política a reducir el gasto que han tenido en materia de alimentación. Por eso se eligieron, por así decirlo, comercios que vendan alimentos, sin perjuicio que vendan otras cosas también. Ya, perfecto. Y ahí, Ministro, alrededor de cuántas familias son beneficiarias de este aporte? A ver, son más de 3 millones de cargas familiares que las que se ven beneficiadas mes a mes, pero como tenemos alrededor de un promedio de dos cargas por cada uno de los hogares, estamos hablando de que el depósito mensual se hace a cerca de un millón y medio de personas, ya que reciben este beneficio por, eventualmente, sus hijos o hijas o las cargas que tengan en ese momento inscritas. Así que, eso es más o menos el orden de magnitud. Son hartos recursos que se están inyectando para, precisamente, favorecer la situación que hoy día están viviendo las familias. Ministro, preguntarle ahí también sobre el tema de la canasta básica. Tuve una baja que se anunció hace unos días. A ver, sí. Lo que pasa es que la canasta básica de alimentos es un conjunto de 79 productos que se van midiendo mes a mes a partir del Instituto Nacional de Estadística y que se considera como el mínimo para poder tener una alimentación de 2.000 calorías al día, en promedio. Y eso tuvo una alza súper significativa durante el último año y fracción. Y recién estamos viendo los primeros brotes, los primeros cuatro meses donde está bajando la tendencia al alza de esos últimos meses y hemos tenido, particularmente, dos meses donde ha bajado el costo de la canasta básica. Ahora, no podemos celebrar y decir ¡Guau! Ya ahora todo el mundo puede seguir comprando porque sabemos que está alto, ¿ya? La baja no es tan alta, pero quiebra una tendencia que había tenido de alzas sostenidas durante el último tiempo, sobre todo después de la guerra de Rusia en Ucrania. Por lo tanto, creemos que es una buena noticia que no siga creciendo, incluso que haya habido dos meses donde baja, pero tenemos mucha tarea por delante para que esto pueda mantenerse hacia la baja, ojalá, y que de esa forma las familias puedan acceder a la alimentación que corresponde. ¿Se espera que durante los próximos meses esta tendencia se pueda mantener? Eso es lo que esperamos nosotros y estamos trabajando con todas las fuerzas para generar las condiciones de que eso ocurra. Sí. Ministro, voy a preguntarle también, ¿cierto? Hay una cartera ministerial de varios proyectos que se están ejecutando de parte de Desarrollo Social y Familia. ¿Cuáles son otros tipos de ayudas económicas en las que están trabajando actualmente? A ver, estamos trabajando en varias líneas. Por ejemplo, para el segundo semestre queremos anunciar algunos cambios en el registro social de hogares, precisamente para que las ayudas sociales y económicas puedan llegar a más personas, ¿no? Y eso es una tarea en la que estamos dedicando bastante esfuerzo. Y también, dependiendo del resultado de la discusión tributaria, ahí donde creemos que tiene que haber una reforma tributaria que recaude desde los sectores de más altos ingresos, del 3% de más altos ingresos, para que podamos tener más gasto social, se podrían habilitar también mayores beneficios. Así que estamos en una agenda de trabajo a este respecto y esperamos durante los próximos meses poder dar cuenta de aquello. Sí. Bueno, mencionaba usted, ¿cierto? Que había estado en la jornada acá en la región por la delegación presidencial. ¿Se viene una próxima visita a la Araucanía durante los próximos meses, semanas? De hecho, para julio tenemos presupuestado poder venir para la época del Hueso y Panto y de esa manera poder participar de varias actividades que se desarrollan en esa fecha. ¿Hay posibilidades ahí de que se pudiera arrancar un poquitito para nuestra comuna? Uno nunca sabe. Yo de ahí tengo que hablarlo con mis equipos que ya me tienen solicitudes de como ocho comunas distintas de la región. Así que vamos a incorporar a Lautaro como una de las comunas donde hay solicitud para poder tener actividades y eso después los equipos lo van a ir resolviendo. Yo, feliz de participar de las actividades que en general me invitan desde la región. Bien. Sí, bueno, acá dicen que hay mucha gente que lo está esperando y varios de la U también. Eso es un buen incentivo, ¿no? Que vayan varias gente de la U que no nos ha ido tan bien, pero mejor que el año pasado, de todas maneras. Estamos ahí peleándola. Sí, bueno, hay que consultarle con respecto al posicionamiento porque no podíamos dejar una pregunta futbolera de lado, ¿cierto? Conversando con usted. ¿Cuál? ¿Qué te parece este posicionamiento que ha tenido en la Universidad de Chile? A ver, yo he tenido menos tiempo que en otras etapas de mi vida para poder ver el fútbol y seguir el campeonato nacional, pero he seguido varios partidos y creo que tenemos... Estamos, como siempre, ahí como nos falta la chaucha para el peso para poder pasar a liderar la intensidad del campeonato nacional. Así que ahí, como hincha, siempre vamos a estar alentando. Bueno, y ahí con respecto, ¿cierto?, a estas temáticas que se han presentado, ¿dónde nos está dejando ingresar el estadio? Bueno, es que ahí hay un tema que para todos los que somos hincha nos genera mucha impotencia, ¿no?, que hayan personas que se hagan pasar por hincha y que luego terminen generando situaciones de delito, de riesgo para la salud, para la vida de las personas. Eso es algo inaceptable dentro de los estadios, así que yo siempre voy a estar ahí firme con que se establezcan medidas para que eso no ocurra. Hoy estoy llegando, ya acabo de llegar al aeropuerto, así que tengo que dejarlo, pero les quería agradecer por este espacio y mandarle un saludo a toda la comunidad y al doctor. Muchas gracias a usted, ministro. Sabemos que tiene una agenda apretada, así que lo dejamos. Que estén muy bien. Chau. Bueno, estábamos conversando entonces vía telefónica con el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia de nuestro país, que nos comentaba sobre algunas iniciativas que se están generando, ¿cierto?, en beneficio de las familias de nuestro país. Dejamos hasta acá entonces la transmisión. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y nos vemos pronto con más información de nuestra comuna acá por el canal Lautaro TV y también por las redes sociales de la Municipalidad de Lautaro.